¡Suscríbete! Como roné a, como roné a, delante el novio para que la vea Como ronea, como ronea, delante el novio pa' que la vea Ay, qué guapa viene y así sabe que la mira Sapo está el vestido que ya sabe que le gusta Lleva ahí en el pelo cuatro florecitas blancas Ya tiene loquito y al niño de sus entrañas Como ronea, como ronea, delante el novio pa' que la vea Como ronea, como ronea, delante el novio pa' que la vea Como ronea, como ronea, delante el novio pa' que la vea Como ronea, como ronea, delante el novio pa' que la vea El niño de Manuela ya la quiere pedir Vos se enteras que hoy, yo ando por allí Pero lo que no sabe nada tiene que temer La niña de la trenza está loca por él Ya no forma la juega, empecé a ronear La niña de la trenza ya está colorada Como ronea, como ronea, delante el novio pa' que la vea Como ronea, como ronea, delante el novio pa' que la vea Como ronea, como ronea, delante el novio pa' que la vea Como ronea, como ronea, delante el novio pa' que la vea Como ronea, como ronea, delante el novio pa' que la vea Como ronea, como ronea, delante el novio pa' que la vea